A dos meses de que se esterrara la instrucción fiscal dentro del conocido caso Las Torres, este martes 26 de octubre está convocada la audiencia avalatoria y preparatoria de juicio en contra del excontralor Pablo Selly y 12 personas más por el delito de delincuencia organizada. El segundo intento para que se desarrolle esta diligencia, luego de que el juez Felipe Córdoba resolviera que primero se debía desarrollar una pericia técnica que no habría sido atendida previamente. Según uno de los abogados, esta pericia podría generar un nuevo diferimiento. El juez en una comunicación le está solicitando a la fiscalía que le informe si se ha realizado, la fiscalía le va a decir que no, y entonces lo más probable es que no se dé la audiencia, porque la fiscalía ya ordenó la pericia, pero todavía no se realiza. En caso de que se instale sin ningún inconveniente, en esta audiencia se deberá analizar si el procedimiento se ha desarrollado sin ningún tipo de vicio de procedimiento o procedibilidad. Las defensas ya barajan algunos argumentos. Vamos a pedir un tema de nulidad por falta de competencia y además un tema de prejudicialidad. Esta será la etapa procesal en la que fiscalía presentará los elementos recabados durante la instrucción fiscal. Según la teoría manejada hasta el momento, los 13 procesados habrían formado una estructura que al evidenciar que la empresa No Limit tenía una deuda por cobrar de 20 millones de dólares al Estado ecuatoriano, confluyeron para obtener un beneficio económico del 20% de este monto. Esto a cambio del desvanecimiento de glosas y el pago de planillas. Según el Código Orgánico Integral Penal, la delincuencia organizada tiene una pena privativa de libertad de 5 a 10 años. En Quito, Daniela Valencia, 24.